Este es para ti mamá, espero que te la escuche, te guste y sepa que es lo que siento por ti en realidad. Esta canción va dedicada a la mujer más bella del planeta, quiero decirte que te amo y que el mundo lo sepa, emprendedor y luchadora mujer. Y a cada uno de tus hijos con tu amor lo sufiste querer, eres mi madre, nos enseñaste a decirte amo con la gloria del señor y todo el esfuerzo de mi padre. Y ahora quiero luchar por darte lo mejor de mi, ganándome lo humildemente mami, porque tú luchaste mucho para yo tener futuro. Y ahora mi futuro te lo doy aunque trabaje duro. Rompiendo paredes y muros, avanzando en mi camino sin pensar en el pasado oscuro. Siempre mirando hacia adelante, dándome a conocer todo lo que me enseñaste sin ninguna malintención. Madre mía, no voy a defraudarte, me aconsejas mucho a la hora de enamorarme. Mientras mi cariño quiero darte, improvisarte en todo lo que necesites pueda ayudarte, amarte. Podrán haber muchas en este mundo, pero tú eres mi clase aparte. Madres como tú no hay ninguna, por ti yo bajaría los cielos y la luna. Más que un tesoro mami, eres mi fortuna. Mami, mami, nunca me niegues tu ternura. Porque madres como tú no hay ninguna, por ti yo bajaría los cielos y la luna. Más que un tesoro mami, eres mi fortuna. Mami, mami, nunca me niegues tu ternura. Nunca me niegues tu ternura, ni tampoco tus caricias. No quiero verte triste, solo ver esa sonrisa. Que siempre veo cuando el tiempo pasa deprisa. Me gusta cuando tu pelo se combina con la brisa. Aunque mi padre ya no esté, madre yo te voy a proteger. Al querer, cuando tú me necesites, ahí yo estaré. Y te diré que no te preocupes, yo te cuidaré. Te haré saber que no soy un maleante. Porque gracias a ti soy un hombre echado pa'lante. Muchos dones y uno es de ellos ser cantante. Para improvisarte. Este tema regalarte con mucho amor y arte. Más que un tesoro mami, eres mi fortuna. Por ti yo bajaría los cielos y la luna. Mami, mami, nunca me niegues tu ternura. Porque, más que un tesoro mami, eres mi fortuna. Por ti yo bajaría los cielos y la luna. Mami, mami, nunca me niegues tu ternura. Hasta aquí, mis muertes días. Chao. J'STAN. Clases Aparte. Para tu mamá. Para que sepas que te amo. Gracias por ver el video.